Hello, hello mi gente, mi people soy Anzo. Hola amigos, ¿qué más que hacen? Traemos un video súper, súper especial. Especial. Anzo ya está como que no, no quiero, pero sí. Vamos a trascinar a 20 fantasmas captados en cámara de TikTok. Vamos a darle. Prometo en este video no llorar. Anzo va a ser fuerte, poderosa, empoderada con sus nervios. Let's go. Arrancamos. En este video podemos ver a unas chicas las cuales están asustadas porque aparentemente alguien las está vigilando desde el otro edificio. Yo no veo a nadie. Ah, sí, mira, abrieron la cortina. Pero puede ser una vieja chismosa, ¿no? Ah, no, mira arriba. Es, era, no sé. En este video podemos ver a unos jóvenes grabando a través de una reja. Sin embargo, sorpresa sería que encontrarían a alguien dentro y no precisamente una persona. Esto es lo que sucedió. Ahí, ahí, ahí aparece alguien, mira, 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 sí. Como agradezco estar ciega porque yo no veo nada. Mira, mira, mira. Ahí, 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 ahí. Ahí, ahí, mírala, mírala, ¿sí ves? Sí, hoy estoy muy... Aunque no sé, ¿será que sí? Amigos, ¿qué opinan? No sé, ¿no? Aunque las maneras escuchan que se le eran como cagados. Sí, 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 gracias. En este video, este usuario se encuentra grabando en el interior de su casa, ya que al parecer escucha ruidos raros. Su sorpresa fue escuchar que tocaban la puerta. Cuando él decide irse a asomar, no había nadie. Ahí, vemos. Veamos. Bueno, no hay nadie por la cámara. Uy, cerramos por la cámara. Ok, estimamos lo que está haciendo. Pues sí, está abierta. Y después de este lado igual, ahí bueno, está abierto. Ok, le golpea la puerta. Sí, le golpea la puerta. A ver. Esa la golpearon ahí encima. Porque no era ahí. Ok. No lo sé, amigos. No lo sé, no lo sé. ¿Cómo? No lo sé. Le dio susto. No es que, ay, ay, qué sé, ¿no? Sí, la ve cómo es. Pero es que lo que pasa es que la... O sea, sí le empezaron a golpear y estaba ahí encima el golpe y no había nada. Pero ya era cuando estaban haciendo... Ahí era el momento de abrir. Bueno, no sé. Un buen punto. Espero hasta aquí. Sí, lo que pasa es que lo que hay en redes sociales... Es como que muy difícil creerse todo lo que hay en redes sociales. No lo sé. Gracias, me hiciste quitar el susto. Sigamos, sigamos. Parece falso. Parece falso. Billy Goll no se percató que al estar grabando su baile, una sombra apareciera por detrás de él. ¿Qué es lo que sería? Está bailando de te exhibir. Seguía. Te lo dejo a tu criterio. Se encontró con un fantasma que se quería volver famoso. A ver, veo, veo. Supone que debe estar aquí atrás. Ah, sí, por la puerta. No, eso sí no. No, puede ser la vaina de la luz o algo. Yo no... No, pues se ve la sombra. Mira, la sombra se ve cuando pasa. Mira, mira. ¿Sí la ves? Sí, 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 claro. Sí la veo. Ahí se va a ver. Sí. Sí. Y la sombra se ve cuando está bailando pasa. No, no sé. No. Me parece muy puesta por... Al parecer nuestra usuaria al querer intentar grabar un TikTok se percató que alguien más está en su orientación. Ah, de esos efectos que supuestamente toman cara. Sí, 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 pone la cara. No sé qué onda. Ah, amiga, esas son aplicaciones de... No, o sea, es que eso no es muy difícil porque pues son aplicaciones que se puede dañar alguna vaina. Yo si no saben ni videos, saben, yo... Sí, y la vieja... Ay, si fuera yo, yo iría virgen pura, dijo el santo y... Claro, obvio. No es la primera vez que vemos moverse los huevos por sí solos. Uy, pero este sí está heavy. ¿Será que a los fantasmas les gusta jugar? Está heavy porque ¿cómo se va a mover de esa manera? A no ser que le pongan atado a un... Eso sí puede ser cierto. Les vamos a contar aquí una anécdota que nos pasó hace... No, acuérdate, amor, hace muchos... No, no inventes. Hace muchos... Y tú también te asustaste, no digas que no muchos... Hace muchos años pasamos por un parque, ya estaba de noche como nueve de la noche, no estaba haciendo viento, y pasamos por un parque y los clumpios estaban así. Sí, estaban moviendo. Sí, por eso te digo, o sea, acuérdate que también también como que quedó una vaina. Pero es diferente un clumpio de esos de llanta, ¿sí? Que son literalmente... A este que es de fuerza, que está en meterle movimiento. Ese sí puede ser cierto. ¿Sabes qué opinan, amigos? ¿Sabes qué opinan ahí? No, nosotros fuimos y... No fuimos. Sí, es que da susto. Que no se me va a aparecer nada en la cámara porque si no ahí me muero. ¿Qué estás haciendo ahí? Ok, música clásica. ¿Y nadie? Parece una pinche sombra. Pues es una sombra, sí. Ah, para ver que es una sombra. O puedes meter ahí a alguien subiendo en la escalera y con algún efecto reducirle la opacidad. No lo sé. Esa no es la cámara. Parece falso, Rick. Sí. No lo sé, bro. Entonces, ¿qué opinan ahí? Nada, no me gustó. Me parece muy ficti. Este video fue grabado en el metro de la Ciudad de México. El usuario solamente quería compartir la escasa gente que ha habido en el metro de acuerdo a la contingencia. Vale el tema, el baile. Sin embargo, su sorpresa fue otra al revisar el audio y escuchar esta psicofonía. Veamos. Ok, está en el metro. No lo escuché nada. ¿Ese fue el metro? ¿El de Ciudad de México? La verdad, no escuché. Yo no escuché nada. No tengo escuché nada. Yo solo escuché a mi perro irse, ¿no? No, así era como... Soñé como el 30. Al intentar grabar un tutorial de maquillaje, se percató que no estaba sola en su casa. Así es feo. Sí, me estoy asustando. ¡Uy, corra! Eso sí es una gracia. Pero no sé. ¿Cómo la vean amigos? Sí, no había nadie. Nadie que le ayudara a hacer esa vaina. Hoy en día la tecnología permite... No, no inventes. ¿Te acuerdas lo que le pasó a Bronplay? No, no hay nadie. No, no hay nadie. Y pues, si hay alguien, pues que la gané y ¡pum! Oiga, sí. Oiga, sí, amigo, esa estuvo violenta. Hasta eso asistó. El que esto... Y se le cae la... La plaquetica. Algo se le cayó así en el estante. Sí, porque él dijo... Y si hay alguien, pues lo reto a que me haga algo y ¡pum! Voy a buscarlo, lo voy a poner ahí. Para que lo vean ahí. El susto de Bronplay. Por eso digo que esta sí... Uy, qué susto. Sí, puede ser. Además, la reacción de ella sí es real. Y ahora un pedo estaba en vivo y estaba solo. Sí, y la reacción de ella fue real. O sea, ella se asustó. Es así... Este usuario intentó impresionarnos con un truco de magia. Pero al parecer el sorprendido fue otro. A ver. ¿Cartas? Esa carta se le levantó sola. Sí, se levantó sola. ¿Se le prendió la vela? ¿Y me das risa? No sé. ¿Pero eso puede ser? No lo sé, bro. ¿Qué opinan? No, no lo sé. No lo sé. Carlos, al intentar tomar una panorámica del lugar en donde se encontraba, se percató que no estaba solo. ¿Esta música qué le ponen? De Sonja Dins. ¡Boo! No no veo nada. ¿Salió algo? ¿Ustedes ven algo, amigos? Yo no veo nada. En la foto que les muestro al final, no está editada. Únicamente se le aplicaron filtros de luz para poder saber qué es lo que era. Yo no vi nada. ¿Ustedes ven algo, bro? Nada. Sigamos. Sin palabras. ¿Este se queda? Ya me muestro. ¿Uno, Manu? Sí, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No puede ser un niño, o sea... Pues puede ser cualquier cosa así. Sí, o sea, alguien que estaba diciendo como que yo estoy loco, está bailando. No lo sé. Y no lo sé. Sí, o sea, no lo sé. Sospechudo. Otro video captado en el metro de la Ciudad de México. Otro, mi güey. Aquí podemos escuchar claramente la voz de un niño, el cual está buscando a su papá. Sin embargo, ¿cuál fue la sorpresa? Al ser altas horas de la noche y al estar todo cerrado, resulta que no había ningún niño. Sí, eso sí me toca mucho. El metro solo. Se escucha el eco. Eso sí se escucha real. Ay, Dios mío, me empiezan a sudar las manos. Y se acercan más al sonido mío. ¿Qué estrés de esos videos? Ah, yo no sé. ¿Dónde es? Pero es que mira, aquí se acerca más. ¿Cómo así que si tú no sabes? Mira, escucha. ¿Dónde es? ¿Qué opinan, amigos? Está de arriba. La usuaria nos muestra a través de una cámara de vigilancia cómo es que va pasando una sombra, la cual se desvanece. Así, mira, mira, mírala. Ahí está, ahí está. Esa sí puede ser porque está en vivo y en directo, mírala. En esta exploración urbana, en el panteón, se puede lograr ver que el panteón no está solo. A ver, o sea, eso es lógico. ¿Qué esperan encontrar en un panteón? O sea, de verdad. Van a ir a grabar. Uy, vamos a grabar. A ver qué pasa. Ahí viene. Puede ser. Igualmente te dejo una fotografía al final para que tú mismo lo juzgues. Ay, maestra. Ya no veo nada. Pero sí es muy probable que pueda salir, o sea, pueda verse algo porque, pues, es que es un cementerio. Es que no es así la gente, Dios mío, ¿para qué se meten allá? Yo no veo nada. Escucho más la... La respiración del mar. Estaba asustado, como... Me dan a acordar cuando Luisito comunica... Ah, fue un cementerio, ¿te acuerdas? Fue un cementerio, pero todo era preparado. Sí. Yo no veo nada. Yo tampoco veo nada. No, y el molusito dijo nada, nada, eso no. Yo no veo nada. El usuario Antonio nos muestra que en su casa han sucedido diversos fenómenos paranormales. Mijo, ¿qué haces ahí? Tengo mucho miedo. Me quedé solo en la casa. Me han pasado cosas desde que vi ese maldito video. Escucho cosas. No hay luz. No sé qué hacer. Escucho muchas cosas. Ay, Dios, tengo miedo. ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Quién está ahí? No lo sé. No lo sé, Rick. ¿Qué pedo? No lo sé, Rick. Parece falso. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí podemos ver cómo aparentemente se ve la sombra de alguien que se esconde detrás de la pared. No, mames. No, pere. No, mames. No. Esa es la razón. Esa es la verdad del susto, viejo. Usted lo queda. ¿Cuál es la paga? Chorra. Yo quisiera irme a este video. Sí, obvio. O sea... Sí, pero, o sea, gente. Ellos dicen que lo que dan veo son los dios. Es un disco de detrás de un árbol. Pero igual. ¿Cuál fue su sorpresa al intentar ir a ver? Que no había nada. A ver, veo. Veamos el video. No, es que yo digo que no se me interesa. Obvio que se van a encontrar. Ah, sí, mira, ahí hay alguien. Pero es que, ¿qué esperan encontrarse? Ese sí se asustó. Ese sí. Ese sí está real. Oye, sí, mira, ahí alguien llegó ahí. Como te muestro en la foto, te lo dejo a tu criterio. Sí, ese... Únicamente se aplicaron filtros para poder hacerla más clara. Ese sí se asustó. O sea, ese puede ser de verdad real porque... Este usuario al comenzar a grabar su video, se percató que no estaba solo. Solo, solí. Que había alguien debajo de su cama. ¿Qué? ¿Debajo de su cama? Ay, no quiero ver. Ok, ese sí me asustó. Nah. Mi amor, es que se me miran. No, mira. No. Él estaba normal, mira. Aquí en la foto podemos ver claramente que se trata de una niña, la cual no estaba anteriormente en un video. Nuestra usuaria... Un gato. Un gato. Un gato a través del espejo. ¿Qué ofrichis? ¿Estás asustada? Usted me hace sufrir mucho con estos videos. Un gatito. Ay, no. Nah, ese sí se dice. Nah, ni él. Ni él, siguiente. No, no. No estamos tan fictis. Nah. ¿Qué? Ay, sí, se le queda la sombra. Qué casualidad. Y ella ahí... Ay, sí. Ay, espectacular. Qué videazo. Nos hicieron ayudar. Nos encantó. Si a ustedes les gustó, amigos, likes, coméntenos. Anzo, qué horta. Me encantó. Amigos, son mi gente y people. Canal secundario, para que solamente vayan y nos sigan, es un canal backup allá. Pero en las dos cositas no vas a ver qué hacemos en este canal. No se acostumbren de mucho estos videos porque eso no va a pasar. Y si quieren que recién nos vemos a estos videos, escríbanos y síganos y apóyennos. Let's go. Vamos, chao. Vamos.